Buenos días clases. Bien unido a la clase de español. Mi nombre es señora Montalvo y fueron a hablar de la clase de la escuela porque tenemos dos nuevos estudiantes, Kiana y Ellen. Fueros presentadores. Mi nombre es Kiana, yo venía de Joseph. Mi nombre es Ellen y venía de Joseph. ¿Qué piensan ustedes de casa de la escuela son padres? Si mantienen el seguro escolar. Para mantener a los estudiantes fuera del problema. Eso es Janelle. Ahora Ivana habla de las reglas de la escuela y las normas de aula, ya que tenemos a dos nuevos estudiantes que necesitan saber primero las reglas de la escuela. La primera de que no viven la clase tarde llega a tiempo. ¿Qué es así si se llega tarde en la clase? Buena pregunta. Te mandan a bloquear. Bueno, vamos a hablar de esto mañana. Hola clase. Tenemos un montón de cosas para respirar la aquelidad. Quiero que toma un papel. bolígrafo y un lápiz para escribir. Necesita usted una pluma. Tengo uno puede, poder, prestarlo. Sí, gracias. De nada. Yo quiero de usted descubrir todas las reglas y eso va a ser la primera nota de examen. Si necesita ayuda, por favor, levanta la mano y volveré a ti. Señora, tengo una pregunta. ¿Puede explicar esto conmigo? Eso es lo que tenía que hacer cuando se tenía una tarea y el proyecto debido a que es el tiempo. Nos vemos mañana. No te olvides de que no sé a mi clase de tarde. Adiós y que tengas un bien día. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chicos, que hay que prestar atención. Lo siento, señora Montalvo. No deja que pase de nuevo su grosero conmigo en tu frío. Es necesario respetar al profesor. Tengo que discutir sobre el custodinario y eran bonitas. Demás participaste subiendo así que trata de obtener buenas calificaciones en esta clase. ¿Qué se obtiene? Un noventa y cinco. ¿Qué hay aquí? Un noventa y siete. ¡Eso es muy bueno! Sí, chicos. Sería razones con esta capítulo hablando de regales. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de actividades. No, no hay seminario. Así que voy a meter la pluta hablando de resilience. ¡Se Isla, es una Violeta,´ caguna, o assets180. smiling, no hay razón, porque morales no estamos menos. Righto. Pero ya está intentando en esta garrafa. Ya está ready. ¿Cómo se activity simila, Dios? Esas cosas muy buenos. Quiero saco con